... Muy bien, Katy, te escuchamos. Bueno, quería consultarles porque resulta que he tenido una propuesta de trabajo muy importante para mí y para mi futuro. ¿Una propuesta de trabajo como periodista? Por supuesto, claro, como periodista es el de espectáculo, que es lo que soy yo. Pero este aquí que no es en gráfica. Perdón, Katy, ¿qué te ofrecieron y dónde? Ser cronista de espectáculos del noticiero de TVZ. ¿Escuché bien, Katy? Sí, ser cronista de espectáculos del noticiero de TVZ, tío. ¿Pero es compatible esa función con esta? Sí, pero por supuesto, yo pensé en todo. Entonces, miren, de 10 a 12 voy a hacer las notas para el noticiero, ¿no es cierto? De 12 y media hasta el cierre me voy a quedar en la redacción, ¿no? Como es de costumbre. O sea, habría solo un día, que es el día que yo tendría que ir a hacer la columna para el noticiero. Pero todo eso se puede redimir con voluntad, con profesionalismo de mi parte que voy a poner al servicio. ¿Terminaste? Me parece que te estás apresurando, porque ni Verónica ni yo te hemos autorizado nada todavía. ¡Oh! Bueno, tampoco esto es cuestión de Estado. Lo voy a tener que pensar, Katy. Pero, tío, esto es una oportunidad muy importante para mí. Vos sabés, yo me siento capaz, tío. Lo de tío lo vamos a dejar afuera, ¿no es cierto? Porque si fueses realmente mi sobrina aquí adentro, no me vendrías a hacer planteos de este tipo. Bueno, está bien. Señor Baigorria, lo que pasa es que yo pensé que vos querías lo mejor para mí. Quiero lo mejor para vos, pero tenés que entender que esta es una empresa responsable y seria, y que no se puede amoldar a tus caprichos. Perdón, Katy, una pregunta por curiosidad. ¿Quién te ofreció ese trabajo? El director del noticiero. Antonio Paz. Sí, Antonio. ¿Vos lo conocés, Antonio Paz? La suponía. Yo les prometo, les juro, con toda mi alma, que mi rendimiento va a ser el mismo. Es más, voy a crecer como periodista, que es lo que soy. ¿Qué contesto? Tranquilizate, Katy. Lo tengo que pensar. Tenemos que pensarlo. Bueno, pero yo le tengo que contestar a Antonio Paz. Decirle a Paz que no se preocupe, que hoy mismo va a tener una respuesta. Sentate. ¿Querés tomar algo? ¿Desayunaste? Sí, desayuné. Sentate. ¿Y la divina de tu madre cómo está? Y trabajando, como siempre. Sí, una adicta al trabajo. De chiquita era así. Sí, es verdad. No me deja mentir. Una burra de carga era. Perdón. Ay, Pelu, ¿en qué se largamos? Ay, Antonio, hay algo que me dice que yo no tengo que ir a ese estudio. Es una cuestión de piel. Por favor, Peluza, te va a salir todo bien. Quedate tranquilo. No, no, no me van a salir ni las palabras, Antonia. Por favor, anda, anda, anda. Está bien, que Dios me ayude. Chao, mi amor. Chao, Pelu. Suerte, ¿eh? ¿En serio no querés tomar nada? No, en serio. Mirá, yo te vine a agradecer por lo que hiciste por nosotras. Como sé que a mi mamá le cuesta decir gracias, bueno, vine yo. No, no tenés nada que agradecer. Hubiera sido un cretino si no las ayudaba. Además, aunque te parezca mentira, tu mamá ya me agradeció. ¿En serio? Sí, en serio. Bueno, estábamos comiendo las hamburguesas. Qué linda oficina tenés. Cuántos televisores. Gracias, sí, es linda. Y también le quería agradecer a tu amigo. ¿A quién? Ah, sí, ya sé, a Viti. Sí, a Viti. Decime, ¿y a vos no te... No sé, no te interesa o no te gusta el periodismo? Ay, no. Espera un segundito. ¿Hola, sí? Sí. Un momentito, por favor. ¿Ya te vas? Sí. Bueno, ¿no querés quedarte a recorrer el canal? Bueno, me quedo hasta que ya me metí a Mina. Bueno. Chao. Chao. Hola, sí, discúlpame. Ah, estuviste con el abogado de Mariana. ¿Cuándo es la medición? Quiero que sean los primeros en entrevistarlo. El tipo es un científico belga que parece que inventó una vacuna contra el SIDA. Es la primera vez que escucho que existe una vacuna. ¿Una vacuna para el SIDA? No, es sobre una bacteria, una vacuna. No, no sé si es el SIDA o es una vacuna. No sé lo que es. ¿Cómo? ¿Cómo no sé lo que es? Es que coja con lo que dicen o lo que me van a hacer decir. Hay mucha gente que la pasa muy mal con esto. Bueno, pero el noticiero algo tiene que decir. O sea, nosotros tenemos que enganchar a la gente de alguna manera también. O sea, no seas este... Por favor, Viti, vas a generar expectativas con gente que se va a morir. Estás batiendo tu propio récord. Pereira Miglione, una pregunta. En el urbano, por ejemplo, se está muriendo un deportista. ¿Los tipos ya no tienen preparado el suplemento? Con toda la foto, con toda la vibra. Otra pregunta, otra pregunta. Hollywood, ¿no esperan que termine la última guerra para ya firmar para los derechos para la película? ¿Sí o no? La verdad es mal. Bueno, sí funciona el mundo. Sí, pero ¿qué día que vamos a tener hoy, por favor? Y encima Alejandra está tan lejos. Es lo que está pensando en la torre Ifero. Seguro. Pero vos estás acá y tenés que hacerle el programa. Nosotros te vamos a apuntalar todo el día. Por favor, Carlos. Justamente. Por eso le dije a Marce que se venga. Yo me siento más tranquilo con él, más contenido. Decirle al personal de seguridad, por favor, que lo deje pasar. Sí, quedate tranquilo. Hay que golpear antes de entrar. ¿A quién buscas? Por favor. Es la sobrina de Mila. Mira, por mí que sea la sobrina de quien quiera. Pero no me gusta que haya gente extraña cuando estamos trabajando. Así que si querés... Antonio, pán, me dio... Permiso para recorrer todo el canal. Pero es una nena. Aparte si Antonio lo dice... ¿Por qué no? Vení, sentáte aquí. Sentáte aquí. Ya se la agarra, pero... Ay, ¿querés hacer el noticiero conmigo? Yo soy con mi compañera Alejandra y ya la estoy extrañando a la muy guacha. Bueno... Verónica... Te voy a tener que pedir que te hagas cargo del tema de mi sobrina Cati. Porque yo reconozco que he perdido toda objetividad. Mi hermano me pidió que me ocupara de mi sobrina, pero reconozco que he perdido toda impronta sobre ella. Lo que me enerva es la maniobra de paz. Es obvio que quiere perjudicarnos. Primero intenta seducir a Molina con un sueldo mejor. Y ahora a Cati. No es tanto eso lo que me duele. Lo que me da mucha bronca es que mi sobrina se preste al juego de paz. Bueno, no hay que permitirlo, Baigorria. Además, ¿cuál es el ejemplo para el resto del personal? Si Cati tiene permiso para trabajar en otro medio, el resto de los redactores tiene el mismo derecho, ¿o no? Tenés razón, Verónica. Tema cerrado. ¿Quiere que la llame y se lo comunique? No, no. Aunque me duele y no me gusta, pero este es un tema, diría, familiar. Baby. Baby, come on, baby. Sí, Kivabi. Vení, boludo. Hay que mandar a cubrir la llegada del científico belga, este Mayfis. Ya, ya. Sí, pero primero quiero averiguar exactamente qué es lo que descubrió. ¿Sabés qué voy a hacer? Voy a llamar a un médico infectólogo amigo que tengo. Bien, me parece muy bien, porque a veces, viste, del extranjero, viene cualquiera, y por el solo hecho de ser extranjero, por ser belga, ya nos arrodillamos a lo bien. Por ahí es un simple pelotudo el tipo, ¿no? Pelotudo belga. Sí, sí. Que también debe haber pelotudos en Bélgica. ¿Quién lo trae? ¿Quién lo trae? Sí, lo trae a un laboratorio. A mí sabe que me huele a curro esto, ¿no? Hay olorcito a curro. ¿Sabés qué? Habría que fijarse en internet, a ver quién es este tipo, ¿no? ¿Quién es este tipo? Sí, de verdad podemos ver. Ok, ok. Thank you for love. Ok, tenga por love, papé. Ok, take for love. ¿Puedes dar una línea, por favor? No sorprendí, ¿eh? No sabía que fue esta pintusa, ¿eh? ¿Qué pinta que tengo? Se me dio, muchachos. Se me dio. Bueno, me estás colaborando, Calito. Bueno, está bien, pero hice algo con la minita, ¿entendés? Necesito un poco de aprobación, una cuchada, una palabra de aliento. Bueno, espera, espera, pero nosotros estamos trabajando. No, no, pero escúchame. Andá, vas, envidioso. Te despido ayudas. No, sos un muerto de frío, al final, viejo. Yo soy un muerto de frío. No, los dos, porque quieren estar en mi lugar. Vos son desubicados, querido. Estamos trabajando, venís a cantar. Y si acá te tenés la tarjeta, boludo, puesta. No, pero, le tengo que volver. Vos. ¿Cómo era tu nombre? Vení para acá. Necesito que me tires una posta Necesito que me diga, no sé, dónde la llevo A morpar, algún lugar lindo, paquete O si le hablo al oído, qué les digo Lo del iris, viste, se abre el cierre Porque hoy salgo con la mitad del noticiero, ¿entendés? Necesito que me tires la posta Que no me rompan la frente, estoy laburando Pero che, alguien que me ayude, yo necesito Apoyo, ¿no? Es que soy un ser humano Yo también Vos no sos un ser humano, sos un proyecto de ser humano Ya vas a llegar a ser humano, Calito Oye, no puedo entrar a internet Bueno, vení, acompáñame, yo tampoco puedo entrar, debe estar bloqueado Fernández, Calito, Calito Hacé algo productivo por la empresa, averiguame dónde está Fernando Qué sé yo qué sé, dónde está ¿Llamaste a la casa? Seis veces, llamé y no contesta nadie Se está tirando a una zanja No Esta es una nueva edición de TVZ Informa Ya sin nuestra compañera Alejandra El día se presenta nublado, gris En fin Vamos a la información Muy bien Sí ¡Gracias! Se esperan 24 grados de temperatura para el resto de la jornada y 70% de humedad, por supuesto. Bueno, ahora vamos a una tanda comercial y luego volveremos con más información. No es tanda comercial, es cierre de programa, despedite. Este tipo está boleado, créemelo. Hablá, hablá, por favor, hablá. Bueno, tuyo. Bueno, en realidad no vamos a ninguna tanda comercial, sino que nos despedimos hasta la semana próxima. En la que volveremos con más información. Buenas noches y en cualquier momento estamos con ustedes. Pero, Pelusa, ¿qué es esto de semana próxima? Querido, Pelusa, mi amor, vos no te podés sacar el audífono y ponerte de pie. Ay, no me venga con cosas raras, insectos. Agradece que lo ha terminado, mirá. Agradece que la gente se siga escuchando y mirando. ¡Pará! ¡Es agradable! ¡Pará que es mi noticiero! ¡Es agradable! ¡Pará! ¡Oh, Pelus! Pelus, no te preocupes. Estuviste bárbaro. No se notó nada. Hiciste tanto como nada, no. Hiciste más furcios. ¿Qué palabras? Es que yo no me hallo, Victoria. Yo no puedo solo. En finales, no me hallo. No, 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 no. Es por unos días, nada más. ¿Y después qué? ¿Van a tener una de esas yeguas que eligieron el otro día? No, no, mirá. Yo... ¿Por qué no tengo camarín? ¿Por qué no tengo camarín, Victoria? Por favor, no mezclemos las cosas. Nunca tuviste tu camarín y nunca hiciste tantos furcios como hoy. ¿Cuánto vive una mariposa? Hola. Ah, siete días. Bueno, tal vez estás muerto y nadie te avisó. Ay, no, no. Yo no te soporto más, Viti. Por hoy. ¡Basta! ¡Capuch! ¡Basta! ¡Mirá! ¡Mirá dónde caminaste! ¡Parece ser angosto! ¡Parece guise, guirá! ¡Parece guise! Yo sí quiero. ¿Qué necesitas? Decime que te puedo ayudar. No, nada. ¿Por qué quieras? Me mandaron de arriba. Nada. ¿Qué? ¿Dios? No, del quinto piso. Ah, mirá qué bien la gente personal. Soy la nueva secretaria del señor Antonio Paz. Mi amor, ¿qué haces acá? Vine a ver a Antonio. Bueno, vine a agradecerle lo que hizo por mi mamá y por mí. Bueno, sí. Ok, pero ahora andá para tu casa porque te llega Victoria que te mata. ¿Con una histérica? Sí, una histérica, mi amor. Bueno, ella me vio y aparte me echó. ¿Cómo que? Pero bueno, le dije que Antonio me había dado permiso y me tuvo que dejar. Sol, ¿tu mamá sabe que estás acá? No. Bueno, ok. Ni tampoco se va a enterar. Es que mi mamá no se venga, Antonio. Y a mí me cae bien. Aparte ahora está triste porque se separó, ¿viste? Ah, no comentes esas cosas acá. Estoy trabajando, mi amor. No comentes esto acá. Bueno, te quedás un ratito y después te vas al hotel, ¿ok? No, mi me está a tomar algo. ¿Quién le invitó a tomar algo? ¿Qué haces? ¿Quién le está a estar moviendo? Ay, qué sé, Manuel. Eh, mi sobrina Sol. Hola. ¿Qué cambio de Mina? Mina, Mina, ven un segundito. Ay, perdón. Mina, te tengo que contar algo. Ay, no sabes. Esta noche salgo con un chico del Urbano. Está muy fuerte. Y no sé qué poner. No sé si tengo bien el pelo. En el baño tengo unos vestidos. Quiero ver cómo... Sí. ¿Cómo me quedan? Pero mira, el robo... No te preocupes. Es igual que mi mamá. Que tiene fobia al compromiso. Pero después va a venir a robarte que seas un hombre. ¿Viste? Acá no vas a tener absolutamente ningún problema. Es un noticiero, hay mucho laburo, ¿no? En general también hay alacranes, gente buena, gente mala de todo, como cualquier laburo. Yo te digo una cosa, cualquier problema que tengas, vos agarrás y decís, Viti, me pasa tal cosa y yo estoy para defenderte. No soy Conan, pero soy el bárbaro. Perdón, tenemos que sentarnos ya y ver qué hacemos con Carlos. Pero tengo una cosa para Carlos, pero es muy fuerte si la digo ahora. Escúchame, está mal, no te va a ser gracioso. Ya lo sé, vaya novedad, ya sé que está mal, pero ahora estoy en otro asunto. El único asunto es que el rente y se no va a la mierda. Bueno, pero lo hablamos en otro momento, vos estoy hablando en chino, Victoria. ¿Habla en chino? No, eso no lo puedo permitir. Antonio. Antonio, tu nueva secretaria. Sí, ya estoy con vos. Hola, escúchame, un segundito, estamos en emergencia. No, 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 espera un casito, sí. Carlos no está en condiciones de estar frente al noticiero. Está bien, no, sí, ahora, ahora, espérame un segundito. Pelusa tuvo un maldito y punto. Sí, sí, decime. Bueno, yo después te llamo. Ok, bárbaro, hasta luego. Ok, chao, chao, hasta luego. Escúchame, dame un segundito. No, no, espera. ¿Tu nombre era? Julia. Julia. Está bien, pásame. Permiso. Vaya. Después te atiendo, Victoria. Quiero decirte que la secretaria de redacción y yo estuvimos de acuerdo en tomar esta decisión. Ay, supongo que la secretaria de la redacción aporta lo suyo, ¿no? ¿Pues sabes, Katy, que yo no entiendo tu mal humor? Porque me venís con un planteo y te estoy dando una respuesta. Lo que pasa es que ella no me quiere, tío. No me quiere. No tomes esto como una cosa personal. Entendé que no podemos de ninguna manera permitir que vayas a trabajar otro medio porque vulnera un principio ético y además porque sentarías un precedente con tus compañeros. ¡Oh, compañero, compañero! Ningún compañero, nunca ningún compañero. Acá nadie acompaña a nadie. Así es el juego y yo lo aprendí. Porque peores arbitrariedades han visto y nunca han dicho nada. No sé a qué te referís. ¿Cómo que yo tengo una lista? No me digas más nada. Dejame que yo te voy a hacer una pregunta a vos. No sé si hacértela, pero qué sé yo. Me tengo que atrever y te la tengo que decir. Entre Antonio Paz y vos. Sí. ¿Sí qué? Sí que me pasan cosas muy fuertes con él. Estamos en pareja. Molina, ¿sabes algo sobre los horarios intoxicados? Acabo de leer una nota completa en otro diario. Sí. ¿Nos estamos quedando dormidos o qué? No, no, estamos bien despiertos, Dinardo. Está Camerata ocupándose del tema, pero hemos resuelto que vamos a publicar cuando se expida la justicia. Yo leí el artículo que leyó usted. Una sarta de pelotudeces. Pelotudeces o no, pero la publicaron primero. Bueno, a lo mejor usted está interesado en participar del tema. Des una vueltita, a lo mejor encuentra un cheque por debajo de la mesa, lo puede llevar al bolsillo. ¿Eso quiere, Dinardo? Molina, Molina, no me busques. Molina. ¿Dónde se metió? ¿Quién? Camerata. Está mal, se pasa unos estudios, tengo problemas de salud. Camerata no viene, Fernandito llega a la hora que se le cante. Parece que se te está revelando la trofa, Molina. Porque la tengo, porque tengo trofa, me entretengo. Vos ni trofa tenés. No la necesito. Por favor, un minuto de atención, les pido a todos, aquí la señorita Catalina. Cati, tío. Bueno, la señorita Cati les quiere decir algo importante. Sí. Bueno, les tengo que decir que a partir de la fecha del día de mañana, yo, Cati, no voy a pertenecer más al staff del Urbano. La primicia es una reina, que se viste y que se peina, para salir en tele. ¿Qué pasó, Valgorria? Bueno, yo preferiría que las explicaciones las dé aquí la señorita Cati. Permiso. ¿Necesitas algo, jefe? ¿Eh? No, cariño, no, gracias. ¿Puedes explicar qué pasa? Sí, me voy a la tele. Voy a ser cronista de espectáculos de TVZ. ¿Vas a trabajar en televisión? Sí. A mí me ofrecieron trabajar en TVZ. Sí, pero yo, por supuesto, no acepté. Bueno, nunca digas de ese agua no has de beber. Yo de ese agua podrida nunca voy a beber. Mirá, te aclaro. A mí no me tenés que aclarar nada, sé tu vida. A vos, que me estás mirando así, te aclaro también que no fue mía la decisión de irme. ¿Ah, no? ¿Y de quién fue la decisión? Bueno, no sé, preguntarle a mi tío o a Verónica, porque yo me quería quedar. Lo que pasa es que no me dejaron, entonces me voy, lo como vale que me voy. ¿Vos estás segura de lo que vas a hacer, no? Sí, estoy segura. Ajá. ¿Y para qué? ¿Para figurar? No, 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 nada de para figurar. Por mi carrera, por mi crecimiento personal, por mi futuro y por la guita, porque me pagan mucho más en la televisión. Claro, vos querés ser cara, ¿no? La putita cara de paz. ¡Nene, qué estás diciendo, idiota! ¿No es que sos un idiota? ¡Chir! ¡Venga! ¿Oíste lo que me dijo? Sí, lo escuché. ¿Cómo lo que? ¿Qué es que lo matamos? ¡Qué bronca me da! Hacé lo que quieras, Cati, lo que quieras. ¿Qué te pasa que estás tan acelerada? No me preguntes obviedades, Manuel. ¿Esto es porque dije que era tu novio? Escuchemos una cosa, ¿por qué le decís a mi sobrina que sos mi novio? Es la primera vez que la ves y le tenés que decir una cosa así. Pero es un chiste, es para tanto. Bueno, hay cosas con las que yo no juego, Manuel. Ok. Está bien, me pasé. Perdón. ¿Somos amigos? Bueno, tampoco es para que te pongas tan loca, porque si hay cosas con las que no jugás, yo tampoco. ¿De qué hablas? Vos sabés lo que me pasa, amigo, en vos. Lo sabés. Y me revienta que me tengas así, sin definición. No somos novios, Manuel. Ya sé que no somos novios. Bueno, entonces no me pidas definiciones apresuradas. Necesito mi tiempo. Evidentemente acá los únicos tiempos que cuentan son los tuyos. A mí que me paso un rato. ¿Sí? ¿Hotel? ¿Habla Verónica More? Quería saber si mi hija Sol está allí. ¿No la ven? Ah. No, porque estaba llamando al cuarto y no me contestaba nadie. ¿No la vieron pasar por ahí? Entrar, salir. Permiso. No, no, está bien. No, no se preocupe, no hay problema. Listo, gracias, ¿eh? ¿Viniste a despedirte? No. Todavía tengo que hacer un trabajo. En cuanto lo termine de hacer, hago mis cosas y me voy. Vine a hacerte una pregunta. ¿Vos dirás? Vos fuiste la idea de que yo me vaya del diario, ¿no? Más que pregunta, me suena afirmación. Puede ser, pero necesito una respuesta de tu boca. Sí. En parte fui yo. Pero no te confundas, ¿eh? Porque no fui yo la que decidió que te fueras. Fuiste vos la que elegiste irte. ¿Cómo es eso? Ningún periodista puede trabajar para dos medios que compiten entre sí. Por favor. Es antiético. Por favor, Verónica. ¿En qué puede competir un matutino con un noticiero? ¿Por qué todavía no lo sabés? En tener la primicia. Los robos de información. Y acordate que tuvimos experiencias nefastas en ese sentido. Y todas con TBC, tu nuevo búnker. Bueno, bueno, bueno. Nota un dejo de resentimiento para con TBC. ¿Qué pasa? ¿Hay alguna interna especial con Antonio Paz? ¿Alguna guerra personal con Paz? Mira, Katy. ¿Vos decidiste irte? Hacelo sin preguntar más. Porque el avispero no está para moverlo. ¿Entendés? Con chismes. Ahora sos al fil de otro. Así que anda, chiquita. Anda. Chicos, si ustedes me ven patinando, mandan una nota, lo que sea. Me sacan del aire. Claro, en vivo. En vivo, ¿no? Poniendo una notita. Una notita de color que quede bien para el culo. ¿Eso querés? ¿Por qué coincidimos en algo vos y yo? Ah, coinciden. Además coinciden. Porque en algún momento tenemos que coincidir. Antonio, Antonio, Antonio. Un minuto. Dame un minuto, por favor. Dame un minuto. No, estoy lleno de preocupaciones. Yo soy una de tus preocupaciones. Conseguime el teléfono de campo. Yo estoy diciendo a Viti, a Victoria, que si meto furzos esta noche, que me saquen del aire, mandase una nota, algo, cualquier cosa. ¿Qué querés que mande? La familia Inga. Ahí está, mandá a la familia Inga. Quédate tranquilo. Vos podés, te tenés que adaptar. Quédate tranquilo. Llegaste. Llegaste. ¿Qué pasó con las notitas? Que me dijo Manuel que cusí, cusí. Cusí, cusí nada. Perdoname. Una viejita de 105 años. ¿Qué es eso? ¿Vos ves lo que está poniendo el resto de los noticieros? ¿No te das cuenta que no pasa nada? Que no hay militares llegando, que no hay guerras explotando, que no pasa absolutamente nada. Aparte yo pensaba lo siguiente. ¿Cuántos de nosotros podemos llegar a esa edad? No está mal. ¿Por no? ¿Con la vida licenciosa que tenés? ¿Producción? Sí. ¿Qué? ¿Qué pasa, Yamila? ¿Habla? ¿Qué, es para mí? Ay, Yamila, por favor, no te pongas a llorar en este momento. ¿Quién es? Deja que atiendo acá. Hola, Victoria Ayani, productora del noticiero. ¿Quién habla? Eh, eh, tranquilícese, señora. No le entiendo cómo... ¿Cómo? Sí, dos, cuarenta y siete. Bueno, muchísimas gracias por avisarnos, ¿eh? Hasta luego. Alejandra. ¿Alejandra qué? Tranquilícense, se tomó unas pastillas. Pero si Alejandra está volando a Europa, ¿qué pastillas? No, está acá, a esta internada le están haciendo un lavaje de estómago. Enrique, ¡ese es el hijo de mil putas de Enrique! ¡Calmate! ¡Calmate! ¡Calmate, pelusa! ¡Vos no me creíste! ¡Calmate, por favor! ¿Quién llamó para avisar? Llamó a la señora que limpia, dice que la encontró tirada en el piso inconsciente. ¡Ay, Ángel, mío, 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 mío! ¿No tiene un familiar? ¿Alguien? ¿Tiene alguien? ¿Podemos llamar? ¿Tiene alguien? Sí, tiene dos hermanos en Chubut, pero ella no se habla. Dos hermanos en Chubut. Ay, yo, yo, tú me voy para... No, no, vos te quedas acá. ¿Cuál es la dirección del hospital? ¿A quién me quedó acá? Vos te quedas acá. No estoy en condición de hacer ningún noticioso. Yo nada. A media hora salimos al aire y seguís siendo... ¿Qué media hora? Mi amiga se debata entre la vida y la muerte. Usted me piden que me cambiele. No, 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 la señora me dijo que está fuera de peligro. ¡Pero no me querés volver loco! ¡No me voy a detectar! ¿Qué? ¿Mudo? ¿De qué haces mudo? Usted discúlpeme, señor Baigorria, pero lo de Molina es inadmisible. Mire, tiene una grande, tiene una grande que no puede ser. ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Se cree Gardel! Mire, yo solo le digo lo que tiene que ver con el trabajo. Lo justo, nada más. Bien, no me refiero a su vida personal. De eso yo no me ocupo, ¿no? No me interesa. Por ejemplo, el asunto este de los... el intoxicado de los obreros. Pero, ¿qué reacción? ¿Qué reacción, señor Baigorria? Dinardo, le pido por favor, porque no es mi mejor día. No se ha elegido el momento más adecuado porque tengo problemas hoy. ¿Por qué no vuelve en otro momento? Discúlpeme, yo lo entiendo. Usted está dolido por el asunto de su sobrina. Usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho, Dinardo. Exactamente. Sí. Es así, Américo. ¿Eh? Es así, es así. Uno... uno los ve crecer. Tiene esta forma. Y ahora con el... Conocimientos. Sí. Armas. Sí. Los va formando de tal manera que el día de mañana puede ser alguien... Bueno, uno se da vuelta. ¿Y qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? Le cagan un puñal por la espalda. Le cagan un puñal por la espalda. Dinardo, me perdona. Pergúntame. ¿Sabe que esta lapicera me la regaló mi difunta esposa cuando me comprometí? Yo con esto firmé el acta de mi compromiso matrimonial. Mira lo que ha hecho, Dinardo. Hágame el favor, Dinardo. Pergúnteme, señor Baigorria. Mire, yo tengo una persona que si usted quiere yo se la puedo hacer algo. Permítame. Yo me la voy a llevar y se la voy a hacer arreglar. Está bien, Dinardo, sí. Hágame el favor, Dinardo. ¿Por qué no vuelve en otro momento? Porque en este momento yo estoy realmente fuera de mí. Porque estoy en otra cosa. ¿Eh? Vuelve en otro momento. Usted quiere estar solo y yo lo entiendo. Yo quiero estar solo. La soledad a veces es la mejor compañera. Bien lo dice el refrán. Bien lo dice el refrán. Más vale solo que estar mal acompañado. Pero Baigorria, arriba. Arriba, Baigorria. Que no se nos caiga, Baigorria. Que si usted se cae ¿Quién nos va a levantar? ¿Quién lo va a levantar? ¿Cómo dice? Al diario, señor Baigorria. ¿Quién lo va a levantar? ¿Usted no entiende la frase que le dije que yo quiero estar solo? Sí, sí, sí. Por supuesto que la entiendo. ¿Cómo la voy a entender? Pero quiero que sepa, Baigorria, que tiene en mí su más fiel colaborador. ¿Qué digo? Su más fiel colaborador. Yo tengo... Tiene en mí, no sé, un amigo. Un amigo. Acá está un amigo. Un amigo. Y usted... No un amigo. Usted tiene en mí un hijo. Un hijo, sí, sí. ¿Usted es un hijo de... No, no, no. Un hijo intelectual. Sí, sí. Baigorria. Discúlpeme. Yo sé que... Pero... Háganme. Mándeme un personal de seis o siete que me vengan a arreglar. Discúlpeme. Le molesté la... No, no, bueno. Vaya, en seguida. Le mando a Calito para que le solucione todo. Vaya, Dinardo, vaya. Pero recuerde que yo soy su hijo. Sí, sí. Intelectual, por supuesto. ¿Hola? Cortaro. ¿Quién era? Tu amante. Te quedaste dura. ¿Cómo puedes decir una cosa así? Es una broma. Es una broma que no tiene gracia. No me hacen ninguna gracia tus bromas, Ignacio. No, no. ¿Mamoreta? Me voy. ¿Sabés qué? Me llevo un montón de cosas. Me llevé todo. Hasta el Sintex me llevé. Y te voy a regalar esto para que me recuerdes y no me olvides. Gracias. Gracias. Chau. Chau. Uy, te manché. Chau, Rudiola. Chau, Katy. Mucha mierda. Gracias, ¿eh? El tren está pitando. Que me voy. Que me estoy yendo. Bueno, bueno, anda. ¿Está en la brochadora por ahí? No, no, no. Qué raro. Tendrían que estar un poco más felices ahora que se libraron de mis histeriqueadas y de mis capriochesidades. Nadie te está echando, querida. Te vas a traer tu ambición de tu sexualidad. Mirá, eh... Vos, menos que nadie me puede a mí reprochar mi ambición profesional. ¿Entendiste? Profesional. Tené cuidado que no te vaya a salir el tiro por la culata. ¿Ah? Justamente. Por la culata. ¿Sabés qué? Yo hablo con el dueño del circo, no con los payasos. ¿Ah? A palabras eléctricas, oído desenchufado. No te pienso ni saludar. ¿Sabés qué? Te voy a encontrar pronto en la barra de uno de los bares, así, ¿eh? Todo borracho, arruinado como sos vos. Sospecho que no, porque ahora sos una señora de su hogar, ¿no es cierto? Si te he visto, no me acuerdo. Adiós, adiós. Adiós. Que en paz descanses. ¿Te vas? Sí, te voy. Chao. Chao. Te mando, regalo. No, no, no hago más. Te mando de nada. Chao. Bueno. ¿Qué haces? Hazme un montón de eso. Último en enterarte, como siempre. Me voy del diario, me voy a la tele yo, me voy a trabajar a TVZ. Ah, pero entonces es verdad. Yo hablé con Pablo, pero pensé que era un chiste. No, no, es verdad. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Quiero ser alguien, Babi. Ahora manda la imagen y yo quiero estar ahí. Pero, ¿te vas así nomás? Sí. Sí, esta va a ser la última vez que yo bajo por este ascensor. No te preocupes, me va a ir bien. y te voy a llamar, ¿sabés? No, no, no. ¿Qué vas a llamar? En serio, te voy a llamar. Sí, sos el más bueno de todos. Te quiero. Soy mi amigo. Chao. Chao. Chao, ¿eh? Chao. No puedo, no puedo, chicos. No puedo, no puedo hacerlo. Claro que podés. Con los ojos cerrados podés. No por nada sos un profesional. Vamos, Carlos. No necesito saber cómo está Ale. Antonio tendría que haber llamado. Yo quiero saber cómo... Vomitando está. Está vomitando. Entonces vos ahora vas a agarrar y vas a vomitar todos estos cables que son las noticias del día. Ustedes me están mintiendo porque mi reina debe estar en coma cuatro cortá, pero cortála, Pelu. Salimos al aire ya. No, ya no salió. Sí salimos. No, no, no. Vos te quedás acá. Vos te quedás acá. Y me vas a decir qué necesitas. ¿Qué necesito? Necesito un vaso de whisky. Bueno, un vaso de whisky. Trae un balde. Ya, mira, espera. Que te moleste completamente el ojo. ¿Cómo vamos a tener un conductor al aire en pedo? Me importa un carajo, mi amor, ahora. ¿Qué venimos? Cinco, cuatro. Cortina. Aire. Aire, Pelu. Buenas noches. Una nueva edición de Terecet informa. Vamos. Vamos, Pelu. No puede. Sí puede. No puede. Buenas noches. Esta es una nueva edición de Terecet informa. En horas de la tarde llegó al país el prestigioso científico belga Gaines Mainfils, que ha hecho importantes avances tanto sobre el tratamiento como la cura del SIDA. Mirá, por Dios, que sea lo que quiera, pero esto así no funciona, Viti. No funciona. Mina. ¿El qué? Cuando volvamos de la nota, vas y te sientas ahí. No, no, claro que lo quedate tranquila, que eso no va a pasar. Sí, eso va a pasar. Andá, llama a Mabel, que la venga a maquillar. ¿Qué? ¿Qué burrada? ¿Querés que mañana nos incineren, querido? Oye, una cosa, yo soy el productor de noticieros de la noche, así que desaparecé, maldita sea. Perdón, perdón, a mí nadie me consultó si yo tenía... Nadie te consultó, tengo 20 segundos, nadie te consultó, nadie te va a consultar. Andá, pon ya el culito y habla. Sobre mi cadáver, Viti. Una 45, ya mirá, también. Dale. ¿Cuánto tengo? Minuto, minuto. Bueno, vení. Pero, escuchame una cosa, ¿qué querés inventar ahora? Y yo no te quise creer, así que ahora te reemplazo. No, no, estoy bien, ya estoy, ya estoy, ¿ahora estoy bien? No, 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 no estoy escondido, te reemplazo en serio. No, a mí el único que me reemplaza es Antonio. Antonio no está, así que vení, por favor, andá, sétate ahí, sétate ahí, vení, salí de ahí. Dale, por favor. No, 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 no voy a hacer absolutamente nada, nos vemos en la clínica, pero no, por favor, no me hables más, no me hables más. Dame. Llévalo, Camila, andá llevándolo, que no se lleven los cables por delante, vos feliz y contenta. ¿A quién recibo? Sonreí. Primero sonreí. Dale, vamos. Tres, dos, uno, aire. Gracias, mi Leone, muchas gracias. Y ahora sí nos vamos a una noticia del exterior. Antonio, vení ya para acá, entendeme, es una emergencia. Sí, Carlos está mal, pero viste, aprovechó para poner a esta piba y porque dice que es el productor del noticiero de la noche. Y a mí me importa el público, mirá vos. Está bien, está bien, pero mañana no me hagas responsable de los números del rating. Vení ya, por favor. El pronóstico. Pronóstico. El servicio meteorológico asegura húmedo para mañana y nublado con probabilidades de lluvia en la zona litoral. No es muy buena esta chica como conductora, ¿no? Mejor la otra. No, es que para mí acá hubo bardo, Alejandra no está más, ahora este, Carlos Armil desapareció. Algo raro, no sé, no sé. Bueno, que se jodan, por malo, tendríamos que escribir algo, ¿no es cierto? Vos podrías ocuparte la sección de los chismes ahora que se fue, Cati. Bueno, mejor me voy. ¿No? Es cuando vos querés, ¿no? ¿Qué? Cuando vos querés, escribes sobre TVZ, cuando no querés, no. No quiero, disculpe, no lo dije. Está bien, está bien. Está muy espeso el ambiente para ponerme a discutir con vos, ¿no? Che, yo digo, no hay ninguna posibilidad de que Cati se quede, no sé, hablar con Baigorria. No, ella ya habló con Baigorria. ¿Sabés qué pasa? Se lo levantó Antonio Paz y resolvió todo esto en una cama. Así es. No creo que sea así, ¿eh? ¿Y por qué no creés que sea así? ¿Por qué la defendés tanto? La defiendo porque todo el mundo la ataca. Vos, mira, ¿a nadie le importa un carajo de que una compañera de laburo se vaya? A mí la verdad que no. Es bastante atorranta la compañera de trabajo. Bueno, a mí me duele. Sí, qué sensible que estás yo, bastante maricón. ¿Pero qué es esto? ¿Una competencia? ¿A ver quién es el más malo, el más cínico? No, Babi, pero últimamente tus buenos sentimientos me resultan bastante raros. Pues yo la quiero. ¿Ah, sí? Mira cuántas boludeces que dices. La quiero. ¿Qué pasa? ¿No se puede querer a una persona? Está mal, no se usa. No es de buen periodista, es eso. No, no es de buen periodista, no es de buen periodista. ¿Qué hora es? 8 y cuarto. ¿Por qué se me? Yo empecé a ver y yo escribí el artículo que... Yamila. Hola. Hoy sí pude venir. ¿Cómo es tu nombre? Calito, el gran Calito. Ah, sos vos. Hola, ¿cómo estás? Hello. Hola, ¿cómo vas? ¿Sabés qué? Me siento... Sí, sí, sentate, sí, sentate. Sí, me siento. Sí, ¿cómo va? Bien. ¿Quieres hacer papas fritas? Tengo una barra de enfrente, papas fritas, pero si querés vamos a comer algo más grosso, unos tupopestos, algo... No, sabes que te agradezco muchísimo, pero me tengo que ir. Pero recién llegaste, recién llegaste. Sí, lo que pasa es que hay una compañera del noticiero que no se siente muy bien y me gustaría mucho saludarla, así que hasta luego. No se siente muy bien, ¿honda qué? Onda que tomó muchas pastillas para dormir y está muy mal, así que te dejo muchas gracias. Pero igual otra noche arreglamos, combinamos algo mejor sin percance, digamos algo, ¿no? Sí, sin percance y otra noche. ¿Eso es un sí? Es un sí, es un no, sí, sí, es un no. No se sabe. Te tengo que dejar, ¿eh? Gracias, sorry, perdón. Sí, sorry. Ay, me mata que me hable inglés, me mata que me hable, digo, sí, sí, me gusta que me hable inglés, ¿verdad? Señor. ¿Eh? No, no, yo tengo papas fritas en la otra barra, eh, paro. ¿Quién vino antes? Antonio, ahora vuelve. No. No, no quiero que venga, no quiero que me vea en este estado, debo estar horrible. Pero hagas lo que hagas, vos nunca vas a estar horrible. Ahora descansa, ¿eh? Descansa. Nunca vino, Manuel. Enrique nunca vino y me dejó ahí con las velijas, pero él no vino. Bueno, bueno. ¿Ya está? ¿Ya está? No está. Está todo mal. No. Vamos. A mí nadie me quiere. Pero por favor, no digas eso, Ale. Ale. Pelu. Hola, mina. Hola. Acá estoy, mi amor. Acá estoy, acá estoy. ¿Estás bien? No estoy bien. ¿Ya vas a mejorar? Sí. Yo les agradezco, pero no quiero que me vean así. Mejor váyanse. ¿Qué? ¿Qué te hiciste? Abrázame, Pelu. Mirá que sos caprichosa, ¿eh? ¿Por qué tenía que ser este restaurante? Es que el otro día pasé y bueno, me gustó. ¿Qué pasa? ¿Que mirás para la puerta cada dos segundos? Miro. ¿Qué? ¿No puedo mirar? Bueno, contame. ¿Qué hiciste hoy? Hoy estuve con Francesca. ¿Quién es Francesca? La hermana extra de Federico. ¿Viste el sobrino de Diana? Ah, sí. Ya sé. ¿Y vos qué hiciste? ¿Cómo te fue? Fatal. Un día de locos. ¿Te peleaste con Molina? No. No me peleé con Molina, pero vienen de otros lados y nos hacen cabronadas. Nos roban periodistas. ¿Quién es? Solcito, ya sabés que vas a comer porque es tarde. ¿Quién es Román Periodistas? Freddy Krueger. ¿Antonio Paz? Sí, Antonio Paz. Perdón. ¿Me buscaban a mí? No a vos, precisamente. Nadie se imagina que me puedo ir en un rayo desaparecer. Tampoco presienten que ni voy a estar bajo el templo de oro y soledad. Ya la historia va a estallar. No se banca este lugar. Al que nunca nadie cambiará. Los horarios, todo mal. Mil idiotas con su igual. Cuando solo queremos bailar. Tal vez es por eso que regreso al fin a las redes de la libertad. Voy desde la pampa hasta el oriente azul. Voy rodando, canto sin parar. peregrina de tu corazón. No estaré perdida si de aquí y de allá en un tiempo nuestro sin final.